Quitarte el pantalón Que obsesión, ay que pasión Tengo por quitarte este pantalón Te queda merma el pantalón Pero te quedas mejor sin el pantalón Tu sabes que yo tuve un sueño En ese sueño yo fui tu dueño Fue en el lugar de mis sueños sin pantalones no todo Vivo en un barrio caliente Donde está la mate delincuente Tengo gente que te sacan los riñones con los dientes Donde es un diploma es como un expediente Aquí somos 20 profesionales dando tiro en la frente Cogelo con calma, cuidado si temía el alma De este lado también hay alma, aquí se te desarma el alma Venga con lo que venga, hazte loco Pa' que no quede tu repertorio, tu velor y un par de fotos Hago que to' arda por gente que me respalda Tu gente que te respalda, lo pongo a correr de espalda Tu guarda espalda, de tu guarda espalda, dan con palda Si quieres vida larga, métete una recarga Encóndete y no salga pa' que no te cojan aco Pa' que no encuentres tu cuerpo degollado dentro de un saco Aquí por un tabaco te entierran arriba de un plato Y por droga te apuñalean con la punta de un zapato Yo, yo De mi bloque punto, ne Gente mía, una página que apoya a los verdaderos talentos No hay manas que hablar Esto es Music Rambos Records La banda produciendo RCC La testación Glover Ya no hay manas que hablar Ya no hay manas que hablar